Muy buenos días en América. Bienvenidos a este evento inaugural de la Semana Medioambiental Iberoamericana. Para dar las palabras de bienvenida, quisiera dar de la palabra al secretario adjunto de la Secretaría General Iberoamericana, secretario Marcos Pintagama. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenas tardes para los que están conectados desde la península ibérica. Quisiera muy especialmente saludar a la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana. La excelentísima señora Teresa Rivera, vicepresidenta, tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico del gobierno de España. La excelentísima señora Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente de Chile. El excelentísimo señor Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. La excelentísima señora Inés Dos Santos Costa, secretaria de Estado de Ambiente, ministro de Medio Ambiente y de Acción Climática de Portugal. El honorable señor Juan Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del territorio de Colombia. Y la distinguida Jacqueline Álvarez, directora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para América Latina y el Caribe. Queridas amigas y amigos que siguen esta transmisión a ambos lados del Atlántico. Es un verdadero honor darles la bienvenida a la Semana Medio Ambiental Iberoamericana, donde más de 100 expertos de la región se darán cita para dialogar desde distintas aristas en torno a la urgencia climática que sentimos cada vez más con particular dureza en Iberoamérica. Porque América Latina y la península ibérica no solo comparten una identidad iberoamericana común forjada a través de siglos, sino también una vulnerabilidad aguda a los efectos del cambio climático. Ya antes de la pandemia, uno de cada cuatro latinoamericanos estaba en riesgo de sufrir los efectos de la desertificación y las sequías. Y como consecuencia de lo anterior, la inseguridad alimentaria está en niveles críticos. Al otro lado del Atlántico, diversos estudios coinciden en que la península ibérica será una de las regiones de Europa más afectadas por sequías más intensas y un considerable aumento de la temperatura. Nuestros expertos sin duda enriquecerán este preocupante diagnóstico a lo largo de la semana. Sin embargo, si estamos hoy reunidos, no es para hacer una catarsis colectiva, sino porque confiamos en nuestra capacidad de juntos revertir este prognóstico. Nuestra esperanza radica en que la contracara de nuestra vulnerabilidad medioambiental son nuestras riquezas naturales. Iberoamérica es potencia mundial en biodiversidad. Concentramos la mitad del área forestal del planeta y tenemos los sumideros de carbono más grandes del mundo solo por nombrar una pequeña muestra de por qué somos un actor clave en la escena global. Ante esta dualidad de vulnerabilidad y de riqueza, por lo tanto, no es de extrañar que Iberoamérica lidere y promueva las discusiones medioambientales en los foros globales. Nuestra región fue un catalizador activo de los objetivos de desarrollo sostenible o de ese. Presidimos y albergamos la COP 25 de cambio climático y recientemente la pre-COP de la biodiversidad. A nivel nacional, es importante que la agenda medioambiental cobre una creciente relevancia en el debate público. No obstante, hoy nos reúne, por un lado, la humildad de reconocer que ningún país por sí solo puede hacer frente al reto ambiental y por otro, la convicción de que el multilateralismo, la cooperación y la acción conjunta son las mejores herramientas de las que disponemos para combatir este desafío. En el espacio iberoamericano no somos ajenos a esta realidad. Desde la cumbre de Guatemala en 2018, los jefes de estado y de gobierno tomaron la decisión estratégica de alinear la cooperación iberoamericana con la agenda 2030 y los ODS. De esta forma, incorporamos la dimensión ambiental en la cooperación y establecimos un eje estratégico medioambiental en el plan de acción cuatrienal de la cooperación iberoamericana, el PACSI 2018-2022. Este fue el inicio de un proceso que se ha venido consolidando en estos últimos cuatro años bajo el sello iberoamericano del consenso, el consenso que es la regla que guía los trabajos de nuestra conferencia iberoamericana. En septiembre de 2020, dimos un paso más cuando reactivamos, después de 11 años, las reuniones de ministras y ministros de medioambiente de Iberoamérica. En ese encuentro, camino a la cumbre de Andorra que celebramos hace meses, adoptamos la agenda medioambiental iberoamericana en la que los países miembros reconocieran el potencial del espacio iberoamericano para canalizar la acción climática. Seguramente seguiremos trabajando en esta dirección en la próxima ministerial que se realiza bajo la presidencia de la República Dominicana el próximo año. La semana medioambiental iberoamericana que hoy empieza es una viva muestra que la plataforma iberoamericana, una estructura de por sí multinivel y multiactor está a la altura de tender puentes para impulsar al servicio del medioambiente, alianzas, diálogo y reflexión técnica y política al más alto nivel. Desde representantes del gobierno hasta autoridades indígenas, desde académicos a empresarios, gobiernos locales a fundaciones, tenemos una transversalidad de actores sociales que animarán una nutrida agenda en torno a temas de primer nivel de relevancia y urgencia, como lo son el manejo de los recursos hídricos, la transformación energética, la adaptación y mitigación del cambio climático, la aprobada relación entre salud y medioambiente, la gestión de la biodiversidad, las contribuciones del sector privado, entre muchos otros temas. El norte es claro y los objetivos de desarrollo nos muestran el camino. Necesitamos intensificar el esfuerzo global para alcanzar y reafirmar nuestros compromisos medioambientales y llevarlos más allá. Estamos aquí entonces para pensar cómo pasamos de las intenciones al compromiso y del compromiso a la acción. En medio de la peor crisis multidimensional de nuestra historia reciente, el contexto puede ser visto desde el lado lleno o el vacío. Desde la Secretaría General Iberoamericana elegimos el optimismo y vemos una oportunidad única de impulsar una recuperación socioeconómica sostenible y incluyente. Por eso, para nuestra próxima cumbre de República Dominicana en 2022, la Agenda Verde está en el corazón de nuestra agenda política. A esto se refiere el gobierno dominicano con la elección del lema Juntos por una Iberoamérica Justa y Sostenible. Y también la nota conceptual de República Dominicana que pone mucha énfasis en este aspecto. Esta semana medioambiental iberoamericana constituye entonces un primer hito y insumo invaluable para el ascenso que iniciamos hacia nuestra próxima cumbre del que seguramente resultará un compromiso renovado de Iberoamérica con el medioambiente. Esto es precisamente lo que el planeta necesita y lo que nos pide la ciudadanía iberoamericana, nuestros mejores aliados en este desafío que definirá a nuestra generación. Muchas gracias una vez más a todas y a todos. Mis deseos de una excelente semana de trabajos. Muchísimas gracias, secretario. Quería recordarle a todos los y las que nos siguen en esta transmisión que pueden utilizar la interpretación simultánea en español y en portugués. A continuación, le doy la palabra a la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana, país anfitrión de la vigésimo octava cumbre iberoamericana. Buenos días a todas y a todos. Recientemente fuimos testigos de desastres provocados por fenómenos naturales en nuestro propio país y en otros lugares del mundo. No queda lugar para la duda. El cambio climático es una de las principales amenazas para la humanidad y un gran reto para los gobiernos en términos de adaptación y mitigación. La pandemia por COVID-19 ha puesto al desnudo desigualdades y necesidades urgentes y ha provocado efectos en la salud y la economía de nuestros países, dejándonos como desafío un trabajo largo para la recuperación. Pero ¿en qué basaremos la recuperación post-COVID? Definitivamente no puede ser bajo los los modelos anteriores de crecimiento en desmedro de los recursos naturales. La sostenibilidad debe primar tanto en la toma de decisiones gubernamentales como en las actividades empresariales y el principal eje del desarrollo sostenible en que debemos abocarnos si queremos salvar nuestro planeta es sin dudas el medio ambiente. El gobierno dominicano ha comprendido el valor de impulsar una agenda medioambiental y dado que somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, hemos asumido liderazgo en foros internacionales de gran relevancia alzando la voz ante la necesidad de visibilizar los temas medioambientales. Con gran responsabilidad hemos asumido la Secretaría Pro Tempore de cara a la 28ª Cumbre Iberoamericana que se celebrará en nuestro país a finales del 2022. Como parte de nuestro compromiso con la adaptación y mitigación al cambio climático, protegemos el recurso a agua a través de un plan de manejo integral de cuencas hidrográficas prioritarias que llevamos a cabo para la restauración de las zonas de producción hídrica y de manos del presidente Luis Abinader impulsamos un pacto nacional por el agua con inversiones ascendentes a 8.500 millones de dólares y una inversión anual de aproximadamente 567 millones de dólares durante los próximos 15 años. Con el Ministerio de Medio Ambiente a la cabeza llevamos a cabo un plan de restauración de nuestras áreas protegidas y biodiversidad y firmamos con el Banco Mundial un acuerdo de pago por reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para vender 5 millones de toneladas de CO2 durante los próximos 5 años por un monto de 25 millones de dólares por compensación a las reducciones de gases de efecto invernadero. Esta firma nos ha colocado como el tercer país de América Latina y el Caribe que asume este instrumento financiero avanzando así hacia la mitigación del cambio climático. Como mencioné al inicio, el gobierno dominicano tiene el compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestra gente y de garantizar una recuperación post pandemia basada en la sostenibilidad ambiental, social, económica e institucional. El cambio climático atenta contra este propósito pues reduce las posibilidades y condiciones de vida de la población aumentando la vulnerabilidad. Por lo tanto, alzamos nuestra voz y tomamos acciones concretas para la protección de nuestro medio ambiente. Aportamos a la salud de nuestro planeta desde las políticas públicas que establecemos. Apostamos a los resultados de la cumbre iberoamericana. Nuestro país cree en la integración regional y multilateral para abordar los grandes desafíos que enfrenta nuestro planeta. Dejamos abierto este diálogo ministerial y deseamos muchos éxitos en la jornada. Muchísimas gracias señora vicepresidenta. A continuación, damos paso al panel de ministros de medioambiente iberoamericanos. Este será moderado por la señora Jacqueline Álvarez, directora del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para América Latina y el Caribe. De él participarán la excelentísima señora Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico del Gobierno de España. El excelentísimo señor Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. La excelentísima señora Inés dos Santos Costa, secretaria de Estado de Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal. El señor Juan Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia. El panel tendrá una duración aproximada de media hora y la intervención de los ministros será de alrededor de cinco minutos y una pregunta de seguimiento. Directora, adelante. Muchas gracias. Reciban nuevamente una fraterna bienvenida a esta sesión inaugural de la Semana Medio Ambiental Iberoamericana. Es un gusto para mí acompañar este espacio en representación del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, y de nuestra oficina para América Latina y el Caribe. En PENUMA, la autoridad ambiental líder en el mundo, está cumpliendo cincuenta años de esfuerzos multilaterales por el desarrollo sostenible. Nuestra misión desde nuestra creación ha sido proporcionar liderazgo y alentar el trabajo conjunto en el cuidado del medio ambiente hacia el desarrollo sostenible, inspirando, informando y trabajando conjuntamente con las naciones y los pueblos, trabajando juntos y no comprometiendo a las generaciones futuras. América Latina y el Caribe es una región que alberga la mayor biodiversidad del planeta. Es un territorio con un potencial colosal, pero también con grandes vulnerabilidades y contrastes culturales. En un trabajo conjunto con los treinta y tres países de la región y el foro de ministras y ministros de medio ambiente, el PENUMA apoya cientos de proyectos y de iniciativas ambientales de desarrollo sostenible que buscan prepararnos y fortalecer las capacidades que se necesitan a nivel de tomadores de decisión, a nivel de ciencia, a nivel de tecnología, a nivel de entendimiento y de responsabilidad colectiva. Nuestros Estados miembros reconocieron este año en febrero la triple crisis ambiental que hoy vivimos, el cambio climático, como ustedes han escuchado, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. ¿Qué significa esta triple crisis planetaria para nuestra región? Nos toca profundamente, fundamentalmente a partir o a través de los impactos socioeconómicos. Debemos capitalizar la pandemia. Es nuestra gran oportunidad para reflexionar y trabajar hacia una recuperación sostenible e inclusiva. Como ustedes saben, el reciente informe del panel intergubernamental de cambio climático reafirma lo que sabemos desde hace muchos años. El cambio climático es un fenómeno global, real, causado por las actividades humanas, productivas y de consumos. Ha logrado desestabilizar el clima y con ello desencadenar una serie de fenómenos negativos que tienden a empeorar en el futuro cercano. Efectos que serán especialmente severos en las áreas más pobres de América Latina y el Caribe, de Iberoamérica, del mundo. No hay tiempo que perder. La única manera de atenuar ese desequilibrio es disminuir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica cambiar radicalmente nuestra matriz energética, pero también nuestros hábitos de producción y consumo. Y es por esto que nuestros hijos aguardan con gran esperanza los resultados de la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26 de noviembre en Glasgow, Escocia. Es nuestra responsabilidad tomar decisiones a lo que la ciencia nos dice. El planeta está en un punto de inflexión y no podemos dilatar más las decisiones que se requieren para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para los que solo nos restan nueve años y de los que casi noventa de sus metas tienen una relación directa con medio ambiente. En medio de todo esto, la pandemia del COVID-19 es un llamado de emergencia, una campanada de alarma, de lo que significa una crisis de nivel global que nos toca a todos y que nos demuestra que vivimos en un mundo conectado. Ecosistemas, humanos, podemos y debemos prevenir enfermedades zoonóticas. Debemos pensar como el sistema que somos. En primer lugar, me gustaría que reflexionemos sobre el COVID-19 y los impactos que son ínfimos comparados con los proyectados para los próximos años, si la triple crisis sanitaria que mencionaba no se aborda de manera sistémica, metodológica y entre todos. Hoy, junto a ustedes, debemos ser portavoces de optimismo. PENUMA cree firmemente que COVID ha sido el chequeo de un posible futuro, de una realidad que no queremos y, por lo tanto, una gran oportunidad para construir el camino hacia el desarrollo sostenible y resiliente. Desde el PENUMA, vemos con entusiasmo este espacio conformado por la comunidad iberoamericana, con sus 12 países. Necesitamos más alianzas de este tipo, reforzar los vínculos de cooperación entre naciones. Los ecosistemas, el aire, los problemas ambientales no conocen fronteras ni de posiciones políticas o económicas. A buena hora, la Secretaría General Iberoamericana, la CENGIP, ha propuesto esta semana medioambiental y el PENUMA se suma como entidad observadora y colaboradora en este proceso. Seguiremos acompañando este tipo de iniciativas. Por último, mi agradecimiento para el equipo interinstitucional de organizadores de este magno evento. Ahora sí, y sin más preámbulos, debemos dar paso al panel de alto nivel. Quiero dar la bienvenida a las ministras y ministros de las carteras ambientales de países iberoamericanos que nos acompañan en este espacio. Pero antes de dar la palabra a la señora vicepresidenta, quisiera mencionar que la señora ministra de Medio Ambiente de Chile, señora Carolina Smith, ha tenido dificultades técnicas para conectarse en el día de hoy, pero envía a todos y todas el deseo de éxito para esta reunión. Señora vicepresidenta Teresa Rivera, si me lo permite, me gustaría comenzar con usted. En particular, España ha tomado la decisión de poner los temas ambientales en el centro de la recuperación y reactivación post-COVID. ¿Cuál es la motivación de esta decisión y cuáles han sido los primeros resultados identificados? Señora, tiene la palabra. Muchas gracias, Jacqueline. Quiero, en primer lugar, mandar un abrazo cariñoso al ministro Orlando Jorge Mera y ponernos a su entera disposición en esta tarea de presidencia pro témpore de la comunidad iberoamericana que yo creo que resulta siempre retadora, pero enormemente interesante y agradable en familia, trabajando juntos a pesar de, seguro, las múltiples dificultades o cuestiones puntuales que podamos identificar todos. ¿Por qué hemos puesto la recuperación en el centro de nuestras políticas y por qué hemos hecho particular énfasis en la agenda ambiental? Es algo que a la secretaria Costa, que el viceministro Juan Nicolás Galarta también entiende en seguro. De hecho, sabemos que probablemente lo que estamos viviendo son las consecuencias de desajustes que se han ido acumulando a lo largo de décadas en las que el concepto de prosperidad, de desarrollo, no tuvo en cuenta los impactos que representaba sacrificar la parte física, la parte química de nuestra naturaleza como base para el enriquecimiento, como base para la generación de la riqueza. Y ahora sabemos que esto tenía un retorno negativo, un retorno negativo al que debemos hacer frente, pero es que en el camino de hacer frente a ese retorno negativo, en la capacidad de restauración de esos equilibrios hay oportunidades de progreso y oportunidades económicas para la generación de empleo y mejorar la calidad de vida de las personas en áreas urbanas, pero también en áreas rurales, incluso en los procesos industriales o en la seguridad energética. Por tanto, hay enormes ventajas en intentar reconducir todo este proceso, lo que no significa que sea fácil. Esto también lo sabemos. Corregir desequilibrios que se han venido acumulando durante décadas no es una cuestión de definición correcta sobre el papel y ya está. Todos hemos ido incorporando en nuestro comportamiento, en el entendimiento de valor y desvalor, esos desajustes y corregirlo no es sencillo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues en el plan de recuperación un 40% de los recursos está orientado a recuperación ambiental y transformación del sistema energético, tanto en la agenda azul de mares y ríos y masas de agua como en la agenda verde. Y en muchas ocasiones esa agenda verde no es solamente de biodiversidad rural, es también una integración de pautas ambientales en la política agrícola o es también la integración de pautas ambientales en nuestras infraestructuras urbanas o incluso en nuestra edificación, por tanto entrando de lleno en la agenda energética. Varias cosas que yo creo que son importantes. La primera, en el fondo es imprescindible entender que se trata de una agenda social. Rehabilitar edificios tiene ventajas sociales para las personas que viven en ellos. Rehabilitar barrios mejora la calidad de vida de los vecinos. Por tanto, es muy interesante también enfocar las prioridades pensando en esto. Ahorra la factura energética de las personas o la accesibilidad si se introducen otro tipo de variables, no solamente de aislamiento, sino también de accesibilidad en el entorno urbano. Pensar en la agenda de biodiversidad o en la agenda marina también ofrece mejores condiciones y posibilidad de desarrollo de actividades de lo que hemos llamado economía azul o economía verde. O pensar en lo que calificamos como economía circular, empleo de nuevas materias primas, recuperación de materias primas, eficiencia en los consumos energéticos y en los materiales. También ayuda desde el punto de vista de salud y de entorno para las personas, porque recupera y gestiona mejor, permite gestionar mejor los recursos y los residuos, pero también desde el punto de vista de la contabilidad de las empresas o de la innovación en el modo en el que producimos y consumimos. Por tanto, lo que hicimos fue ese 40% de recursos del plan de recuperación destinados a agenda verde y azul, imaginar de qué modo se podía repartir y empezar por lo más pequeño, buscar aquellas experiencias que permitieran una vivencia particular de los vecinos. Sabemos que los cambios más importantes, los que nos obligan a transformar y a innovar más, probablemente requieren de grandes empresas, de grandes corporaciones, pero hay muchas cosas pequeñas que reproducidas en muchas ocasiones tienen un impacto significativo en la economía y en el ambiente y mejora la calidad de vida de las personas. Por eso, empezar con programas que puedan ser muy visuales, tal objetivo en cobertura de techos solares o tal objetivo de número de pueblos que tengan su comunidad energética local y, por tanto, puedan facilitar una reducción significativa en su factura energética. Total objetivo en la recuperación de residuos para poder introducir en la cadena, incentivando una cadena diferente también en el modo en el que producimos, son muy importantes. Sí quisiera destacar dos o tres cosas que quizá sean significativas en muchos de nuestros países. Por ejemplo, una de nuestras preocupaciones fue confirmar la necesidad que tenemos de acelerar los planes y las inversiones frente al riesgo de inundaciones. Sabemos que en gran parte del territorio que podemos calificar como zonas inundables, que están cartografiadas como zonas inundables, hay no solamente ocupación del espacio para actividades agrarias, que, digamos, se puede gestionar mejor aunque se generen daños en el supuesto de que se materialicen inundaciones. Es que hay veces que hay asentamientos humanos. Y esto es mucho más peligroso. Y si antes los periodos en los que se producía una inundación de gran tamaño tenían una recurrencia de, no sé, pongamos 100 años, 200 años, sabemos que esto va a ser cada vez más fuerte. Por tanto, trabajar en riesgo de inundaciones es importante. Conexión con salud, depuración, saneamiento. Todavía tenemos pequeñas poblaciones que o bien no tienen depuración y saneamiento o bien se ha quedado desfasada porque ahora hay que abordar contaminación difusa asociada a microplásticos o asociada a antibióticos que se utilizan para la ganadería. Entonces, todo esto también forma parte del programa que queremos incentivar a través del plan de recuperación. Así que, imaginando siempre cuáles son, en la primera parrilla de salida, aquellas iniciativas que tienen más impacto en las comunidades más pequeñas, en las comunidades que necesitan en mayor medida el apoyo desde las instituciones públicas. Trabajando, evidentemente, también, pero retrasando para un poquito más adelante, aquellos programas grandes donde la complejidad, pero también donde la implicación y la inversión de grandes corporaciones es imprescindible. Yo creo que con esto he agotado mis primeros minutos. Jacqueline, muchísimas gracias por darme la palabra y un placer estar no solamente con los compañeros de la SEGIP, sino con todos mis compañeros de este lado y del otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora vicepresidenta. Y realmente me gusta mucho escuchar la importancia de la agenda social en este momento. Es a quienes tenemos que apuntalar. Y el otro concepto muy interesante que me gustaría resaltar es el concepto de que no va a ser fácil, pero de que podemos y que tenemos las herramientas para hacerlo. Muchísimas gracias por sus palabras. Ahora me gustaría llamar al señor Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana. Señor, usted tiene la palabra. Muy buenos días. Un saludo a todos ustedes desde República Dominicana. Permítame en primer lugar saludar al señor Marcos Gama, secretario adjunto de la SEGIP. Un saludo a la vicepresidenta del gobierno español, Teresa Rivera. Un saludo a Jacqueline Álvarez y a todos los que están compartiendo con nosotros en este interesante panel. Primero, les reitero que para nosotros en República Dominicana será un alto honor contar con la presencia de ustedes cuando celebremos la Cumbre Iberoamericana, que tiene un lema muy particular y propio para el tema que abordamos en esta semana medioambiental iberoamericana. Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Y por ello es que a propósito de lo mencionado por la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, en sus palabras introductorias, cuando mencionaba la necesidad que tenemos nosotros de asumir el compromiso dominicano con la dimensión medioambiental en la próxima cumbre, me permito abordar lo siguiente. Hemos reiterado lo difícil que es para países en desarrollo como el nuestro acceder a financiamientos internacionales, con lo cual asumir en toda su dimensión la acción climática. El presidente Luis Abinader alertaba ante el foro de alto nivel regional celebrado a principios de este mes de septiembre sobre las grandes desigualdades que existen actualmente en la disponibilidad de fondos para enfrentar los acuciantes problemas ambientales, por lo que exhortamos a optar por el uso de soluciones basadas en la naturaleza, cuyo potencial es vital para multiplicar los servicios ecosistémicos, proteger la rica biodiversidad del continente, y en especial la insular, y son las soluciones más costo eficientes para una recuperación verde post-COVID. Muchos de nuestros esfuerzos en la República Dominicana son soluciones basadas en la naturaleza, dirigidas a crear resiliencia en el país, por ejemplo, la reforestación masiva de las costas con mangres, ya que sus raíces son barreras naturales que protegen las costas de las olas fuertes y el viento, y tienen una enorme capacidad de absorción de carbono, ofrecen un criadero para los peces, y proveen beneficios para la pesca y el ecoturismo. En las zonas hoteleras y en proyectos públicos de desarrollo urbano, replicar áreas de humedales es otra solución natural de impacto, que además de servir como coladores naturales de las aguas tratadas, ayudan a la crecida de las flujas con las lluvias. Ahora bien, eso no es suficiente. Nuestros países también necesitan ayuda. Por eso estamos impulsando y desarrollando mecanismos financieros innovadores, como son el canje de deuda pública por clima y un fondo de recuperación y residencia. El gobierno dominicano está enfocado en diseñar una arquitectura de financiamiento climático mediante un plan estratégico a cuatro años que canalice fondos internacionales y estimule la inversión pública y privada para financiar la acción climática en el país y que diversifique el marco de instrumentos financieros existentes. En la región se viene hablando de crear un fondo de recuperación post-COVID para aliviar la economía. La Secretaría ProTémpora de la República Dominicana se inspira en esta propuesta y propone en el marco de la Conferencia Iberoamericana la creación de un fondo de recuperación y reestructuración para Latinoamérica que tenga como objetivo financiar la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo a través de préstamo a largo plazo y con tasa cero. Este fondo deberá ser financiado por organismos multilaterales, estados y aportes privados para así establecer una meta de recaudación suficiente para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras, industrialización, investigación e innovación. resaltamos la necesidad de apoyar el financiamiento a la descarbonización, a mecanismos de pérdidas y daños, el apoyo a una agenda rural de desarrollo inteligente y el fortalecimiento de las capacidades institucionales con instrumentos de apoyo técnico y financiero destinados a los países para la preparación de proyectos y preinversión. acciones de adaptación muy importantes que pueden también ser objeto de financiamiento son aquellas dirigidas a restaurar y conservar las áreas protegidas que en nuestro caso ocupan el 27% del territorio y muchas de ellas abarcan zonas costeras. Para los dominicanos las costas son vitales, pues el turismo de playa es la base de nuestra economía, de manera que financiar proyectos para carreras frente a las inundaciones y subidas del nivel del mar es peritorio. Estas últimas acciones podrían ser multiplicadas de contar con el financiamiento adecuado. Les reitero nueva vez nuestra gratitud por permitirnos compartir con ustedes y reiterándoles la invitación a que continuemos trabajando para tener un país, un mundo justo y sostenible. Muchísimas gracias, señor ministro. El compromiso de República Dominicana es valorado por todos y todas en la región y el liderazgo. Las soluciones locales creativas innovadoras que usted menciona son esenciales para crecer conjuntamente, así como también los esfuerzos colectivos para soluciones. Usted mencionó apoyo de desarrollo inteligente, sabias palabras. Muchísimas gracias, señor ministro. Ahora solicito a la señora Inés Dos Santos, secretaria de Estado de Ambiente y Ministerio de Medio Ambiente y Transición Energética de Portugal, y en particular el día de la deuda ecológica o del sobregiro con el planeta, día a partir del cual comenzamos a consumir los recursos del año siguiente, aparece cada vez más temprano en el calendario. ¿Qué pasaría si pudiéramos preservar los recursos que ya están en uso en la economía, manteniéndolos en su valor económico más alto por más tiempo? Este es el fundamento de la economía circular, un modelo que genera ganancias en ingresos, empleos y una reducción en las emisiones totales anuales del GDI. ¿Cómo está Portugal incorporando la economía circular en su actuación? Señora Inés Dos Santos, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline. Excelentísimo señor secretario adjunto, excelentísima señora vicepresidente. También saludo a mis ilustres compañeros y los responsables por el medio ambiente y todos los participantes. Me encantaría empezar mi intervención con gracias, por supuesto, por invitarme, pero también por el trabajo que he descubierto se hace en esta comunidad. Se ha esforzado muchísimo en el medio ambiente dentro y lo ha puesto en el centro de la agenda política, marcando su participación en la recuperación post pandemia. No podemos olvidarnos que tenemos enormes retos, además de la pandemia. Hablamos de la necesidad de promover un futuro verde, pero hacer eso no puede ser un concepto vacío. Debe significar algo. Eso significa también actuar juntos con toda la humildad, conocimiento y colaboración que son necesarios para, de hecho, no olvidar a nadie. Y necesitamos actuar en conjunto, claro, dentro de los límites que el sistema natural nos puede otorgar. Y el estado de la pandemia es el momento certero para hacerlo, para construir estos puntos verdes entre otros países, continentes, dentro de una economía alinear que nos permite ir hacia un modelo de desarrollo que pueda reducir el consumo de materias primas y energía para poder enfrentar los cambios climáticos y la pérdida de biodiversidad sin sacrificar la prosperidad de nuestros pueblos. No podemos construir estos puntos solos. La agencia, la agenda iberoamericana es un puente que tenemos que construir para que de forma articulada podamos reunir mejor estas ganas para reforzar el papel de Iberoamérica en los esfuerzos ambientales globales. Portugal ha tenido una oportunidad para manifestar este empeño, la conferencia iberoamericana de ministros y ministras. Nuestro compromiso es muy fuerte y hemos reforzado nuestra cooperación con algunos países de la región últimamente. Hemos estado hablando sobre ese esfuerzo de articularnos en términos de esfuerzos de inversión y hemos estado trabajando en esto exactamente con el propósito de apoyar los esfuerzos de las capacidades estratégicas con agricultura sostenible entre otros y para eso el fondo ambiental lo hemos instituido a nivel nacional y ha sido un mecanismo financiero importantísimo para promover esta cooperación en las áreas del medio ambiente alineados con los ODS. También en la declaración que hemos adoptado el año pasado hemos hablado del gran potencial que nuestra región en conjunto tiene en términos de biodiversidad y esto también es parte de los planes estratégicos y dentro de este contexto también existen dos temas en particular que la ministra Teresa Ribeira también ha destacado que tiene que ver con el recurso del agua. El agua es un recurso fundamental en nuestro bienestar social, pero su uso, su sobreuso y degradación también son un techo ecológico. Si esto no es gestionado bien, su escasez es una amenaza directa a la supervivencia de nuestros pueblos. Por lo tanto, es urgente invertir en sistemas para la región. Claro que hay que adaptarse a la realidad de cada región. Para la región, para la gestión del uso del recurso debe adoptar principios de economía circular. Eso es lo que entendemos. En términos de economía circular necesitamos pensar que no se resume simplemente a reciclar. Hay que reusar, reparar, usar materias orgánicas. Todo eso es esencial para reducir las emisiones, pero nunca va a ser la prioridad si no actuamos sobre las medidas a nivel social y económico para que las medidas sean de hecho un hábito, no la excepción. Hemos estado trabajando en un plan de acción para economía circular. Lo estamos revisando ahora y ahora me ahora estamos acompañando muchos proyectos interesantes de economía circular en Latinoamérica como uno en Chile. En que ha mostrado cómo los principios pueden ser usados o Manuela Valdejo en Uruguay. Hemos seguido su actividad entre industria política y educación y por lo tanto se puede ver perfectamente que existe un elo muy fuerte en Latinoamérica de la institución de la economía circular, motivada por motivos sociales a la escala local. Y me parece que la participación en esta materia, bueno, ya lo estamos haciendo en proyectos con Argentina y con Colombia, pero todo esto puede ser un buen puente verde para de hecho aprender mutuamente entre mecanismos top down, gubernamentales, con la apropiación de estos objetivos como estos proyectos en el terreno. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Los recursos que son herencia de nuestra tierra, el agua, por ejemplo. Muchísimas gracias, señora Inés. Ahora pasaríamos al señor Juan Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del territorio de Colombia. Y cambiaríamos un poco el tono de las preguntas, en particular refiriéndonos un poco más a la agenda de biodiversidad. Colombia fue sede de la pre-COP de biodiversidad, previa a la COP 15 de la Convención sobre Diversidad Biológica, que se va a realizar próximamente en China. Iberoamérica es la región que mayor pérdida de biodiversidad registra, contando con algunos países más biodiversos que otros. ¿Qué mensaje puede darnos Colombia con respecto a una de las problemáticas que afectan más a esta región y que constituye una de las tres grandes pilares de las crisis ambientales identificadas por el PENUMA? Señor Nicolás Galarza, por favor, tiene la palabra. Estimada Jacqueline, un saludo especial para ti y para los colegas ministros, ministras, delegadas que nos acompañan el día de hoy. Y por supuesto, a todas las personas que están conectadas para nosotros es una satisfacción ver el avance de la declaración de ministras y ministros de medio ambiente de la décima conferencia que nos ha convocado a esta semana iberoamericana. que después de tener una pandemia el año pasado podemos realizar a lo largo del día de hoy en el marco del plan de gobierno del presidente Duque hemos reconocido por primera vez la enorme importancia del capital natural que tiene Colombia como uno de sus activos estratégicos más importantes para el desarrollo de nuestra nación. y la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que prestan son justamente la apuesta de tener una economía dinámica, inclusiva, sostenible y que serán el motor para impulsar el capital productivo, la recuperación verde y la orientación hacia una economía carbono neutral basada en la bioeconomía. y por esto es muy importante buscar un equilibrio como lo mencionaban ya algunos de ustedes entre la producción nacional y la conservación sin que se haga con la afectación negativa de nuestro capital natural. y para esto es importante tener la acción integral y coordinada entre todos los sectores de la economía, el sector productivo, el gobierno, el sector público, las autoridades locales, la cooperación internacional y muy importante el rol de la sociedad civil. se mencionaba también la importancia del COVID y cómo la salud humana está estrechamente relacionada con la salud de nuestros ecosistemas, de la biodiversidad y del equilibrio necesario que se debe generar. y una vida sana y próspera no solo puede ir de la mano de ecosistemas, perdón, una vida sana y próspera solamente puede ir acompañada de ecosistemas bien preservados y saludables. y por esto la conservación es la mejor estrategia para evitar futuras crisis sanitarias y económicas. y teniendo en cuenta este marco y lo que mencionaba Jacqueline en la introducción de la pregunta como Colombia como signatario del Leaders Pledge for Nature en donde le apuntamos a aumentar el marco de ambición post 2020 queremos resaltar ocho elementos principales. En primera instancia para nosotros es muy importante lograr patrones sostenibles de producción y consumo mediante una mayor integración de la biodiversidad en los sectores productivos para lograr los cambios de comportamiento recorrido en todas las cadenas de valor. Colombia, al igual que muchos países a nivel mundial y varios en el contexto iberoamericano, se ha comprometido a lograr la carbono neutralidad en el año 2050. De la mano de eso es muy importante tener como pilar el crecimiento verde mediante el impulso de la economía circular, la bioeconomía y la economía forestal, como ya lo mencionaba también la ministra en Portugal. Es muy importante garantizar como tercer punto los recursos y la financiación y por eso resaltamos y solicitamos la necesidad de que al menos un 1% del PIB se direccione a la inversión en temas de biodiversidad de acuerdo con los lineamientos además de la OCDE, incluyendo una mayor alineación para el financiamiento del clima, los objetivos de desarrollo sostenible y la biodiversidad. Un cuarto punto para resaltar es la eliminación o la reforma clara de incentivos con impacto negativo para la diversidad y desarrollar incentivos positivos como el pago por servicios ambientales que se implementa de manera exitosa en Colombia y en otros países de la región. Una quinta reflexión, como lo mencionaba el ministro de República Dominicana, es el posicionamiento de las soluciones basadas en la naturaleza como medidas costoefectivas para abordar los diferentes desafíos sociales, tales como mitigación, adaptación al cambio climático, que nos permitan prevenir nuevas crisis sanitarias, como lo mencioné también con anterioridad, y así reducir la pobreza e impulsar la reactivación económica sostenible en un marco post-COVID, como lo mencionaba la vicepresidente en España. Un sexto punto, que también es muy importante, es promover el enfoque de una salud, de una sombrilla en la que los ecosistemas abundantes, funcionales y saludables mantengan la salud humana, lo decía con anterioridad, solamente de la mano de unos ecosistemas saludables vamos a tener una salud integral. Como punto séptimo, es muy importante posicionar la agenda de los océanos de una manera más clara y contundente, abordando los graves problemas que existen a partir de la contaminación con plásticos, por eso es tan importante la economía circular, el vertimiento de químicos, las prácticas no sostenibles de pesquería industrializada e ilegal, de turismo no regulado, entre otras causas, que tienen que poner la agenda de los océanos, siendo Colombia un país bio-oceánico, el único país bio-oceánico de América Latina. Y finalmente, como punto octavo, prevenir la pérdida de conocimientos tradicionales. Colombia, con cientos de grupos étnicos, tiene una gran riqueza de conocimientos tradicionales y por tanto la participación de estos grupos y efectiva desde las comunidades con grupos étnicos minoritarios, con la participación activa de las mujeres y de los jóvenes, es muy, muy importante. Cierro con este mensaje, siendo Colombia un país miembro de la coalición de alta ambición por la naturaleza y las personas, conocida como AHAC por sus siglas en inglés, y también de la Alianza Global por los Océanos, promovemos una meta orientada a la conservación del doble 30, el 30% de ecosistemas terrestres y el 30% de ecosistemas marinos protegidos para el año 2030. Y en ese sentido avanzamos en nuestra zona. A través de estos sistemas nacionales de áreas protegidas y de otras estrategias efectivas de conservación. Por esto, como país megadiverso, Colombia, bajo el reconocimiento que Iberoamérica es la región que también presenta mayores pérdidas de biodiversidad pegado a la crisis de COVID, queremos reiterar el enorme compromiso que nos ocupa en salvaguardar la biodiversidad y en mostrar un liderazgo muy importante para combatir la pérdida casi inminente que se nos pone al frente de acuerdo con los diferentes reportes publicados en los últimos meses. Y así lograr que desde la región iberoamericana tengamos no solamente un alto compromiso que se tiene, sino también un liderazgo ejemplar para poner la biodiversidad en el centro de la agenda de desarrollo, en el centro de la agenda social y en el centro también de la recuperación económica de nuestros países y de nuestra región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por sus palabras inspiradoras y resaltar el enorme capital que tenemos en la naturaleza. Es fundamental empezar a valorar en ese sentido las cosas. Y en particular me interesó mucho el escuchar el triple 30, 30, 30, 30 y la agenda 20, 30. Es un área en el que deberíamos todos tratar de poner esfuerzos. Con esto agradezco al panel por los mensajes, por el espíritu de cooperación, por compartir sus experiencias y expectativas, por el compromiso y, como decía el señor viceministro, por el liderazgo. La agenda en frente es ambiciosa, es necesaria y es posible. Entre todos y todas lo podemos lograr. Muchísimas gracias a todos. Y con esto vuelvo al maestro, la palabra al maestro de ceremonia. Estimada directora, viceministro, secretaria de Estado, ministro, muchísimas gracias a todos y a todos. Para hacer el cierre de este evento, entrego ahora la palabra a la secretaria para la cooperación iberoamericana, María Andrea Albán Durán. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer el respaldo de los países, reflejado en la participación de las señoras vicepresidentas, de los ministros y del viceministro, como el trabajo conjunto que hemos llevado a cabo con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Muchísimas gracias por un panel tan excepcional, interesante y que da muy buenas perspectivas de lo que será la cooperación medioambiental iberoamericana. Para darle cierre a este evento, quisiera brindar un panorama de los próximos trabajos en la consolidación de la agenda ambiental. Como se ha hecho evidente, la República Dominicana, como anfitriona de la cumbre, renueva el compromiso con dimensión medioambiental en Iberoamérica y le otorgará un espacio muy destacado en el proceso conducente a ella. Esta semana medioambiental es solo un paso en un conjunto de hitos que nos llevarán a la próxima cita. Se convocará nuevamente la conferencia de ministras y ministros de medioambiente y los países trabajarán en la reformulación de la planificación de la cooperación iberoamericana, fortaleciendo la dimensión medioambiental y se publicará el tercer informe sobre desarrollo sostenible y cambio climático del Observatorio Iberoamericano de la Rábida. Es decir, cada uno con su agenda va avanzando en sus objetivos. Es de esperar que con el apoyo de los países avancemos en ambición de la región, en sus compromisos con el medioambiente y se ha reflejado por los jefas y jefes de Estado y de Gobierno en la próxima cumbre de República Dominicana. Señoras vicepresidentas, señoras y señores ministros, viceministro, señora directora, la organización de esta semana medioambiental ha sido realmente un proceso gratificante e inspirador que refleja los valores de lo que es Iberoamérica. Ha sido un proceso colaborativo, diverso y plural que tiene detrás el trabajo de muchas instituciones y organizaciones muy distintas entre sí, pero muy comprometidas, con muchas ganas de contribuir, con convicción, con rigor técnico y con sentido de comunidad y con sentido de urgencia. Quisiera por esto agradecer a las instituciones que han sumado sus esfuerzos para hacer posible esta semana y que continuarán trabajando en este proceso de consolidación de la cooperación medioambiental iberoamericana. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las redes iberoamericanas en materia de medioambiente, especialmente CODIA, la RIOC y el CIMET, al Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Rábida y a la Organización Latinoamericana de Energía. A la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía, entre muchas otras. Gracias a todos sus directivos y a los equipos técnicos y muchos éxitos en las sesiones a lo largo de la semana. Desde la Secretaría General Iberoamericana, continuaremos apoyando la intención de los países de impulsar la Agenda Medioambiental Iberoamericana, seguros del potencial que este espacio pueda brindar a futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Y con esta intervención terminamos esta sesión inaugural de la Semana Medioambiental Iberoamericana. Entramos en un receso de 10 minutos para dar inicio a las siguientes sesiones. En la Mesa de Recursos Hídricos tendremos el panel de Agua y Objetivos y Desarrollo Sostenible. Luego, en la Mesa de Energía y Acción Climática, la sesión de acceso a la energía en el marco de la Agenda 2030. En la Mesa de la Adaptación al Cambio Climático, la importancia de los escenarios regionalizados de cambio climático. Y posteriormente, a las 18.30 de Madrid, 13.30 de Brasil, 12.30 de República Dominicana, las Mesas de Salud y Medio Ambiente y la Mesa de Restauración de Ecosistemas. Ya saben que pueden seguir todas estas transmisiones a lo largo de esta semana a través de la página web semanamedioambiental.com y sigan la conversación en redes sociales a través del hashtag Semana Medio Ambiental. Muchísimas gracias a todos y a todas, señores ministros, público en general. Mil gracias. Gracias. Gracias.